Bienvenidos a Expresser, mi canal, tu canal, nuestro canal. Como me encanta, me encanta la presentación al terminar mis videos. Me encanta decir esa frase. Es como muy coquetón, como que suena agradable. El día de hoy, quiero preguntarles cómo andan de actitud positiva. ¿Qué tan buena vibra andan ustedes? ¿Cómo se calificarían al respecto? Creo que tener esa buena actitud, tener ese sentimiento de Yeah, me siento bien, es súper importante. Para que puedan conseguir todo. Tiene mucho que ver la actitud. El sentirse bien, el me siento chingón. El soy la neta del planeta, lo voy a lograr. Creo que es un elemento súper, súper, súper mega importante. Para que podamos mejorar. ¿Quién quiere a alguien? Buena vibra, chingón, agradable. Pero con una cara de fuchi. Entonces, por eso la actitud positiva es súper, mega importante. Tu tono de voz tiene mucho que ver también. Cómo te expresas. ¿No te ha pasado que saludan a alguien? Y, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Y sale así de... Te ponen como... O te levantan apenas la ceja, ¿no? Como que hasta les cuesta decir un hola, buenas tardes, hola, buenos días, hola, buenas noches. Tu sonrisa también, lo que transmites. Sonreír. Estaba leyendo otra vez un meme de la Ciudad de México. Sí, hubo una página que se llama Metro Tacubaya o algo así. Y decía el meme que... Si en algún punto de tu vida... Ibas y comprabas un boleto al metro. O la recargas de tu tarjeta. Que era el boleto del metro. Y si la cajera, la que te atendía, te sonreía... Pidieras un deseo. ¿Qué quiere decir? Que creo que esta... De la chuba... Está complicadísimo... Que te sonrían. Fíjense, una simple sonrisa... Creo que puede alegrar o contagiar de alegría a alguien más. Que a veces sonreír, contestar, hablar, el arreglarnos, el cambiarnos, el vernos o ponernos guapos... Es parte de esa actitud positiva. Es parte de esa buena vibra que debemos de tener todos. Todos los días. Incluso en esos días grises, en esos días malos... Que podemos sentir muchos así de... No, es que este es un mal día. Es que me corrieron. Es que me estoy divorciando. Es cuando más le tienes que echar las galletas, los gilos encima. Ponerte las pilas y decir... A huevo, voy a salir de esto. O de lo que vengan o de lo que me pongan. Porque creo que somos personas suficientemente capaces para conseguir lo que nos propongamos. Y para seguir avanzando. Y para eso es importante estar motivado. Estar chido. Estar con buena onda. Estar con buena vibra. Y rodearnos de personas así. Porque puede ser que tú seas muy buena vibra. Muy buena onda. O tengas actitud. Pero te repito, como en otros videos que he dicho... Si te juntas con malvibrosos. Con gente negativa. Con gente desagradable. Con gente triste. Con gente floja. Que hasta le cuesta caminar. No sé si les ha pasado que tienen algún amigo, amiga, hermano o hermana. Que pareciera que le cuesta mover un pie. Levantarse de las alas. Es más, aunque le invites a cotorrer. Ay, así como de... Ay, me da flojera. Hoy vamos a salir al cine. Vamos a salir a bailar. Y hasta para las cosas divertidas le da flojera. Bye. Bye. Y si puedes enrolarla, que cambie. A que se anime. A que pase de ser malvibroso, flojo, negativo. A esa parte positiva. Bueno, está súper bien. Pero si no, limpiar a su tiempo. Por lo menos yo lo hago así. Ah, no. Pues chido. Bye. Nos vemos. Y a buscarle a otro lado. A relacionarme con otras personas. Incluso con clientes. Me he tocado con clientes así. A veces los tolero más porque es parte del negocio. Pero también si veo que el cliente es súper malvibroso. No permito... O por lo menos yo soy de las personas que no me gusta permitir que me contagien de esas cosas. Muchas veces lo han logrado. Estoy de acuerdo. Pero la mayoría de las veces soy de... ¿Sabes qué? Vámonos. Lo que sigue. No lo digo así, pero lo digo mentalmente. Así como que mi cabeza me jala. Así. Vámonos a otro lado. Porque aquí no está chido el asunto. No me combi. No me conviene. No me es grato. No me es agradable. Entonces, acuérdense. ¿Cómo andas de actitud positiva? Si andas bajoneado. Te invito a que te levantes. El ánimo. Y vámonos. Lo que sigue. Oye, pero es que se murió mi abuelita, mi mamá, mi prima. Me divorcié. Te repito. Me corrieron. Puede ser lo peor de lo peor. Pero no te puedes estancar ahí. La vida sigue. La vida continúa. Y no puedes echar a perder tu día o tu vida por algún acontecimiento triste. Si está bien sentirte triste. Si está bien sentir dolor. Si está bien sentir la pérdida. Si está bien sentir la ausencia. Es que choqué. Es mi carro. No sé. Todavía lo debía. Es que tengo esta deuda. Todos tenemos problemas. Todos tenemos tristezas. Y es importante saberlas enfrentar, pero no quedarte ahí. Siempre con la actitud positiva. Para adelante. Así es que espero lo consideres. Te actives. Te llenes de buena vibra. Y para lo que sigues. Y para lo que sigue. O para lo que sigue. O lo que quieras. Mi nombre es Orlando. Ojalá te haya gustado el video del día de hoy. Si te gustó dale un like. Si no te gustó. Una manita abajo. Acepto comentarios positivos y negativos. Sobre mis videos. Sobre mis temas. Sobre todo lo que hago. Te deseo lo mejor. Te mando un abrazo. Donde quiera que estés. Y mucho éxito. Y gracias por sintonizar. Expreser. Mi canal. Tu canal. Nuestro canal. Hasta luego.